La Musa Baby Women Power Si tú sabes que hay ninguna como yo Que te haga sentir, no hay ninguna como yo Que se mueva así, es rico, rico, te gustó Que se mueva así, es rico, rico, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Mucho gusto, mi nombre es Ayami La dueña de todo esto, mami de las mamis Con la que tú sueñas papito La única dueña del party No quería abusar del resto Pero me obligaron a ti para esto Y te lo juro, ni lástima siento Porque eres muy poco pa' lo que mereces Yo lo sé, que soy lo que tú buscas Yo lo sé, soy tu medida justa Vete conmigo, baby, no te meluca Que sabemos que soy yo la que te gusta Si tú sabes que hay ninguna como yo Que te haga sentir, no hay ninguna como yo Que se mueva así, es rico, rico, te gustó Que se mueva así, es rico, rico, te gustó Te gustó Te gustó Te va por encima cualquiera Yo sé que tú eres adicta en la dosadera La dosadera que soy yo, bandolera Si tú sabes que hay ninguno como yo No hay ninguno como yo Si tú sabes que hay ninguno como yo Te gustó, 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 te gustó. Yo quiero que todas las mujeres muevan las caderas al ritmo de mi voz. Vamos a probar y retar a los hombres porque esto es un ritmo de dos. Pero siempre vamos a ganar, estamos hechos pa' matar y para que aprendan a moverse rico una clase le vamos a dar.